Hola, vamos a empezar otro directo más, aquí en Instagram con Ana Laura, ahora le daré paso de Terapias en Libertad, ya se está juntando, y bueno, mientras os vais conectando y vais entrando, aquellas personas que estéis interesadas en el directo de hoy, pues nada, os vamos a ir saludando a medida que vayáis entrando. Voy a Ana Laura, a ver. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien. Con cinco horas de diferencia nos hemos tenido que reajustar porque yo no sabía que en Argentina no hacíais cambio de hora, yo pensaba que... No, no hacemos, salvo que en alguna provincia, viste, más para la cordillera, porque en Chile sí, pero acá no hacemos cambio de horario. Ah, vale. El resto de las provincias no, generalmente no. Así que ahorita. Muy bien. Sí, y bueno, pues aquí estamos. Mientras, esto que decía, las personas que os vais conectando en el directo ahora mismo, pues, sed bienvenidas y las personas que os conectéis, bueno, que veáis el directo en diferido, pues, también agradeceros vuestro interés. Como veis, Ana Laura está tomando su mate, que no falte. Exacto. Qué bonita el recipiente. Muy bien. Bueno, no sé si, bueno, veo que vais entrando, vais saludando a la gente que vais entrando en el directo. Pero bueno, así ya vamos empezando. Y, bueno, decir que Ana Laura nos conocemos de Instagram, nos conocemos, digamos, por intereses comunes y, bueno, pues, en su caso ella es terapeuta. Ahora nos lo explicará ella también mejor. Terapeuta gestal y biodescodificadora, podemos decir, ¿no? O acompañante. Dí, dí, dí. Sí, claro. Es consultora en decodificación bioemocional, bioexistencia consciente, porque en realidad es otra corriente dentro de las corrientes bio. Ah, qué bueno. Tiene sus manices. Claro. La biodescodificación que tiene relación con Enric Corvera, ¿no? Con el Instituto Enric Corvera, entiendo. Yo me formé, digamos, por decir de alguna manera, en, por decir entre comillas, ¿no? Porque se dice que ya venimos formados, sino que recordamos estos conocimientos en humano puente, por eso es bioexistencia consciente, en donde partimos de la experiencia biológica, como parten todas las corrientes de biodecodificación, más después accedemos a otro plano de conciencia, digamos, como más elevado, podríamos decir, en donde nos asumimos creadores de nuestra realidad. Hay algunos matices que difieren, algunos corrientes llegan hacia una etapa, ¿no? A la etapa del proyecto sentido, utero de mamá, y bueno, nosotros seguimos como seguimos viaje. Qué bueno, qué interesante. Sí, me interesa mucho esto que dices, ¿no? Del proyecto sentido, no todo lo que... Bueno, mira, ¿te saludan? Hola, bella. Qué bien. Pues esto, ¿no? Muy interesante todo lo que dices, ¿no? Del proyecto sentido. Bueno, hoy no vamos a tratar de esto en concreto, pero aquellas personas que queráis indagar, os animo a que visitéis la página de Ana Laura y, bueno, muy interesante el trabajo que hace, sin duda. Os explico así brevemente, pues nada, pues la charla de hoy, como veis, el título es La voz de los síntomas, los miedos. Es una forma que, bueno, es como un título así de entrada, pues genérico y luego intentaremos, pues en próximos directos, pues ir desarrollando distintos temas y tal. Y también deciros que básicamente, pues esto, vamos a empezar con una pequeña meditación. Seguiremos luego con la exposición más en detalle y, bueno, y entre medias, pues haremos algún ejercicio y finalmente, pues haremos el cierre también con alguna práctica. Así que sin más, si os parece, vamos a empezar con esto, con una toma de conciencia. Y os voy a pedir que cerremos los ojos. Empiezo yo haciendo la meditación. Vamos a cerrar los ojos, a llevar la atención hacia adentro. Nos podemos sentar en una silla, nos podemos colocar en el suelo, nos podemos tumbar incluso en una posición cómoda para poder hacer, pues esta breve introspección, un momento de conexión con la respiración. Observo mi estado anímico, mi estado, el ritmo del corazón, el ritmo respiratorio. Y a la vez hago una toma de conciencia de qué es lo que me ha traído a conectarme, a directo, qué es lo que me ha movido. Ya sea, pues algún miedo, alguna dificultad por la que podamos haber pasado o estemos pasando. O ya sea simplemente la curiosidad. Intento observar desde qué punto me estoy conectando. Y qué es lo que, de alguna manera, qué expectativa tengo, qué es lo que espero de esta charla, de este directo de hoy. Y a la vez observo, tomo conciencia también de si hay alguna zona a nivel corporal que pueda sentir más activa, con la que pueda conectar con más claridad. Y observo cómo es esta sensación, intentando no juzgar, simplemente pues desde la observación, desde la neutralidad del momento presente. Y me repito internamente, o si lo siento también lo puedo hacer en voz alta. Me repito, todo está bien, todo está en su correcto lugar. Todo está bien, todo está en su correcto lugar. Y os invito a ir abriendo los ojos, si necesitamos también movilizar el cuerpo, movilizar la cabeza, estirar, como muy bien hace Ana Laura. Sí, cómo soltar, pues, tensiones, lo que, bueno, lo que vayamos necesitando. Y nada, y os invito a que os pongáis cómodos, cómodas, que tengamos un espacio para poder recibir, ¿no?, esta charla de hoy. Y, bueno, la charla va a ser sobre los miedos con, ¿no?, con esta, con esta cosa tan, esta cosa, esta experiencia tan fantástica como es la voz de los síntomas, ¿no? Es decir, cómo el cuerpo es capaz de somatizar, de expresar, de dar forma, vida, aquello que de alguna manera puede no tener, digamos, un peso específico, ¿no?, algo que es como objetivo, una mesa, un, yo qué sé, un coche, ¿no?, una persona, ¿no? De pronto es como algo sutil que aparece, desaparece, me hace sentir, me hace reaccionar, ¿no? Perfecto. Bueno, primero gracias por esta apertura, ¿no?, que nos hayamos encontrado, creado este espacio, aperturado a, también, bueno, crear este momento, cuando ibas dirigiendo la meditación, nada, me sentí muy, me siento muy, muy cómoda, de hecho es muy gestáltico, así que me sentí como en casa, ¿no?, como pudiendo registrar sin juicio, y se me vino algo que es como esta palabra esperanza, ¿no?, esperanza y fe, no desde lo religioso, más allá de si somos o no religiosos, sino desde la fe y la esperanza de que con la toma de conciencia, el síntoma, que lo voy a repetir varias veces, no es un enemigo, sino que es alguien que me viene a comunicar algo que estoy creando y que me viene a comunicar alguna historia, algún recuerdo no sanado, ¿no?, y ahí me meto un poco a explicar qué es esto del síntoma. Síntomas, puede ser cualquier síntoma, hoy elegimos hablar de los miedos, porque, bueno, venía como bastante resonancia, yo, por ejemplo, desde lo personal y también en consulta venía recibiendo muchas situaciones diferentes, ya sea con síntomas físicos o con solamente enunciar el miedo, este síntoma, y digo, bueno, esta creación también está en mí, y era lo que estaba vibrando en ese momento, ¿no?, dije, bueno, vamos a armar algo con relación a esto. Y el síntoma es, a veces lo tomamos como ese chivo expiatorio, como ese enemigo, esto que hay que correr, que hay que tapar, lo hacemos comúnmente con las emociones, ¿no?, fíjense cuántas veces estamos apurados, acelerados, disociados de lo que sentimos, y esta emoción no me gusta, la quiero tapar, y en realidad es el que nos viene a contar algo. El síntoma es un recuerdo doloroso no sanado, podríamos decir que cómo identifico que tengo un síntoma, bueno, puede ser en el cuerpo físico, o en mi realidad, como esto, los miedos, ¿no?, algo que hace que mi vida yo no la pueda vivir en plenitud y en libertad, o sea, o tengo todos los aspectos de mi vida bien, pero justo esta parte como ahí me hace ruido, no me siento pleno, plena, entonces por ahí va la elección del síntoma, ¿no? Esto para cualquier síntoma en general. Ahora, yéndonos a los miedos, o sea, ¿quién más? Perdona, sí, perdona, no, solo decir, sí, me encantó la ejemplificación con la que lo explicaste, entendiendo, o sea, no solo cómo el síntoma se manifiesta en nuestro interior, o digamos en este cuerpecito, no para decirlo así, sino que también me ha gustado esta extrapolación, ¿no?, cómo también de alguna forma se constela afuera, ¿no?, y muy interesante esto. Claro, este afuera que siempre es adentro, ¿no?, es esta proyección de mí que me estoy creando para verla, ¿viste?, cuando se nos repiten cosas y es como, bueno, ¿para qué otra vez esto? Bueno, que puede ser, por ejemplo, miedo a avanzar en la vida, una fobia, no sé, las personas que sufren de agorafobia, o de miedo al agua, miedo al cambio, o temas con el dinero, con la pareja, no son síntomas físicos en cuanto a, no sé, por ejemplo, menciona un tema de pulmón o un cáncer de pulmón porque tiene que ver con una memoria de miedo, ¿no?, que es lo que estamos hablando, sino que es algo de mi, aspecto de mi realidad, pero en definitiva no soy plena, ¿no? Sí, sí, no soy plena y lo curioso es que el miedo de pronto nos bloquea, ¿no?, o sea, hace que, digamos que en vez de accionar, ¿no?, y de ir a buscar esa plenitud, ¿no?, aquello que consideramos que falta, que necesitamos y tal, es como que no, ¿no?, o sea, nos bloquea y nos congelamos y vamos dejando como, o sea, va cogiendo más distancia aquello por lo que, por lo que lucharíamos, ¿no?, y es curioso, ¿no?, esta dicotomía. Esto que está diciendo me lleva al ejercicio, ¿no?, que tengo ganas de que hagamos al final o la pregunta, porque es interesante. Claro, porque están, digamos, a ver, el miedo es también como algo instintivo, ¿no?, que están todos los seres, todos hemos o sentimos miedo a algo o por algo, y están esos miedos que son, entre comillas, funcionales, porque en realidad todos los síntomas nos vienen como a alertar. El síntoma, en definitiva, ¿de qué me está alertando? De un peligro, de un peligro a mi propia supervivencia, a la supervivencia en términos de animales de la manada, a la separación del clan, porque eso me pone en peligro, ¿no?, cuando me veo separado y me quedo solo, sola, me pongo en peligro también de sobrevivir. En definitiva, me alerta para que, en vez de tomar esta dirección, quizá tome otra. A veces, en alguna situación, el miedo, por ejemplo, a mí me ha sido funcional porque he dicho, ah, guarda que, digamos, en este lugar no me meto, ¿no?, como esa cuestión de registrar el cuerpo, pero ya cuando me resuena crónico, que no soy plena, volvemos a lo mismo, y me impido, ¿no?, me impido, me bloquea, me paraliza, me genera como una cierta ansiedad, también lo puedo registrar en el cuerpo con la transpiración, con la respiración. Ahí hay un síntoma. Y también, ojo, porque hay personas que pueden llegar a consulta incluso diciendo, es re loco, pero no sé por qué, yo le tengo miedo a esto, pero debe ser una boludez, como decimos acá, debe ser una tontería. No, no, no lo descartes, porque en realidad no tiene sentido, no tiene lógica, decimos. No, no, al contrario, todo síntoma tiene lógica. Lo que vamos a descubrir es qué lógica tiene, porque para algo te lo creás. Totalmente. No descartes. Trae, ¿no?, trae que todo suma. Exacto, todo suma. Y me recuerda sobre todo al, no aquello que, como dice Jung, ¿no?, aquello que no aceptamos, o la frase está tan típica, aquello que resistimos persiste, ¿no? O sea, que estamos volviendo a... ¿no? Dime, dime. Sí, sí, decía Perth también, lo que no sale por un canal, digamos, normal, sale por un canal monstruoso, a veces, ¿no? Monstruoso, era su frase, pero diríamos, podría convertirse en síntoma. ¿Por qué? Porque, como dije, me alerta. Entonces, lo que vamos a ir a buscar es esa historia que está detrás de ese miedo. Hay una historia detrás en donde quizás ahora no esté pasando ese hecho, pero fíjate que el inconsciente se mueve mucho por cuestiones, datos del ambiente que va uniendo. Entonces, si siente que en el ambiente se está acercando a una situación parecida a esa que pasé mucho tiempo atrás, o que pasó tal o cual ancestro, me alerta, ¿no? Entonces, por ahí no está pasando esa situación ahora, pero me está defendiendo de algo del cual tiene recuerdo. Y eso, ¿por qué es así? Porque eso tampoco se sanó, ¿no? Digamos, ahí quedó una emoción retenida en esa escena en la que hubo miedo, o en esa escena en la que, justamente por no tener miedo, quizás me atreví a algo, y eso me provocó un daño terrible, ¿no? Entonces, ahí, un gran dolor para mí o para mi clan, el tiempo se detuvo, y esa situación, ese como se quiste, por decirlo de alguna manera, viajó hasta mi actualidad. Más o menos por ahí, vamos. Sí, sí, total. Sí, ¿no? Me estaban viendo varias cosas. Por un lado lo que es la epigenética, ¿no? A nivel más, digamos, más biológico, ¿no? La importancia de cómo a través, digamos, del hecho de poder afrontar, ¿no? Pues miedos, emociones retenidas, como decías, etcétera, ¿no? Pues de pronto también el hecho de poderlas encauzar, de poderlas integrar, o sea, vivenciar, ¿no? También, ya sean, pues, memorias ancestrales, etcétera, cómo se modifica a nivel epigenético, es decir, cómo se modifica el núcleo de la célula y la información, digamos, es como que se abre y está abierta al cambio, a la transformación, ¿no? Y esto me parece, pues, muy interesante, ¿no? También teniendo en cuenta que todo lo que son las neuronas espejo, ¿no? También, es decir, la plasticidad del cerebro a la hora también de poder recibir una información y que, bueno, que aquí también se produzca todo un proceso de, digamos, de apertura, de cambio, de ruptura, ¿no? Ruptura con aquello que, pues, yo qué sé, ¿no? Que estás programado, que piensas que no vas a poder, lo que sea, y pum, ¿no? Y ahí se producen nuevas conexiones que es infinito, ¿no? Del campo, entonces, a partir de aquí. Claro, si nosotros asumimos, nos asumimos como el centro del poder y de la creación, este cuerpo físico, esta materia, responde a órdenes totalmente lógicas, ¿no? Esta maquinaria funciona perfecto. Entonces, se le ha dado alguna orden, o algo se ha repetido tantas veces cuánticamente en el tiempo, que mi cuerpo, por decirlo de alguna manera, esta materia lo empezó a manifestar, empezó a responder eso, ¿no? Se me ocurre el caso, por ejemplo, que nos vamos a otro síntoma, pero de las tiroides, donde hay el hipotiroidismo, por ejemplo, hay escenas repetidas en donde hubiese necesitado más tiempo, hubiese querido frenar el tiempo, me faltó tiempo, y justamente las tiroides que se encargan, se encargan del metabolismo, de regular, de los tiempos, de la evolución, y en algún momento, frente a esas repeticiones, el cuerpo empezó a obedecer, bueno, espera, a ver, estoy necesitando más tiempo, modifiquemos algo para dar respuesta a esto, ¿no? Porque cuando aún no hubo tiempo, no llegó a, no sé, despedir a ese papá o a esa mamá. Cuando no hubo tiempo, creyó que tenía que salvar a alguien y no pudo, ¿no? Ahora, igual, para todos los que están escuchando, lo que van a escuchar después, el video, no piensen que por determinadas situaciones vamos a tener tal síntoma, ¿no? Sino que vamos del síntoma para la historia, al revés, no es que junto por otro, yo podría decir, hay probabilidades de tal síntoma, pero no, no lo hagamos de esa manera, porque si no tendríamos todos los síntomas del mundo, ¿no? Claro, claro. Ajá, está re bueno esto que estabas comentando y cómo lo planteabas. Sí, Didi, ¿querías decir algo? No, 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 le estaba escuchando. No, también me estaba viniendo el, no sé, pues uno de los ejercicios, bueno, hay muchos ejercicios, ¿no? Pero uno de los ejercicios básicos dentro de la psicoterapia es tener también la capacidad para poder asumir, ¿no? Lo que estoy vivenciando sin, vivenciando yo o vivenciando a la otra persona, ¿no? Depende del punto en el que nos coloquemos, pero sin, digamos, sin negar la otra parte, ¿no? Entonces, es como que a mí también me parece interesante como entender que el síntoma toma forma también en función de la información que nos llega o que asumimos y que, por lo tanto, se codifica también de una cierta forma. Es decir, por decir algo, ¿no? O sea, tenemos un, pues no sé, un cubo, una figura geométrica así básica, un cubo y de pronto es como que llega otro cubo que encaja perfectamente, ¿no?, con ese cubo primero que soy yo y entonces a partir de aquí es como que se genera una dinámica o se genera un síntoma y que produce, pues por lo tanto también esta interacción tan interesante con nuestro entorno, ¿no? Y a partir de aquí, pues bueno, yo qué sé, ¿no? El miedo, digamos que como en relación a las emociones básicas pues sería una, como has dicho, una emoción de supervivencia de tener la capacidad de dar una respuesta de huida o de, perdona, o sea, de no tener la capacidad de dar una respuesta de huida o de lucha sino que es el congelamiento, ¿no? Entonces, a partir de aquí, ¿no?, este binomio que se produce, ¿no?, entre el afuera y el adentro, ¿no? Claro, a ver, nada de lo que suceda en mi entorno, en este afuera va a estar por fuera de la creación, ¿no? O sea, todo va acorde a qué vamos con esto. Por ejemplo, si yo soy una persona temerosa o le tengo miedo a determinada, o alguna fobia social, ¿no?, como le dijimos al principio, agorafobia, ¿no?, estas personas que no podemos salir a los espacios públicos sin sentir que se nos agite el corazón, sentimos cierto miedo, etc. Claramente va a estar ligado a historias, a otros personajes que me voy creando, mamá, papá, hermanos, vivencias, que acompañan todo eso, ¿no? No podría conocer, por eso es que decimos, no nos sorprendemos y no solamente nos maravillamos cuando encontramos historias afines, cuando estamos buscando en algún ejercicio típico de decodificación, porque, claro, o sea, no podría ser totalmente opuesto, si no, no tendría coherencia, ¿no? Está todo como en castra perfecto. La cuestión es empezar a viajar en esos espacios de tiempo, en esos momentitos, liberar las emociones, reconocerlas, aceptarlas, darle lugar, qué hubiese querido hacer y no hice, qué me impedí, cómo quiero expresar este miedo, qué hay detrás del miedo, ¿no? Para eso nos sirve mucho la gesta, la parte del acompañar el sentir, para modificar eso que quedó como trabado, ¿no? Y expresar eso que no pude, y así seguir viajando. Entonces, claramente, cuando modificamos esa emoción, se modifica también lo energético, y la materia, obviamente, va a ser, la nueva materia va a ser el resultante de ese movimiento. Por ende, nada va a permanecer igual. ¿Sí? Sí. Aquí está la capacidad que tenemos co-creadora, por lo tanto. Esta capacidad de poder generar, pues, yo qué sé, nuevas conexiones neuronales, nuevos vínculos, ¿no? Y que, por lo tanto, es como que esto tan bello que la vida no tiene ni principio ni fin, ¿no? O sea, es un constante, un continuum de conciencia y la capacidad que tenemos de estar en cada momento atentos, atentas a lo que está sucediendo más allá de, digamos, de lo inmediato, ¿no? O sea, puedo estar viviendo una situación que quizás me produce rechazo absoluto o lo contrario y ser capaz de tomar esta distancia y de tomar la conciencia para decir, guau, ¿a qué me resuena, no? O sea, ¿qué resonancias va teniendo esto con mi vida para yo también poder, pues, integrar, poder dar forma, poder acompañar, ¿no?, el proceso y, al final, pues, claro, una liberación, ¿no?, de todo el, de toda esta voz que está ahí como, sé cómo decirlo, ¿no?, está ahí intentando salir, o sea, a ver por dónde salgo, ¿no?, o sea, cómo canalizo, ¿no?, cómo me doy a conocer, ¿no? Claro, va a intentar que lo veas por diferentes formas. Mira, vamos a ejemplos más concretos y reales, ¿no?, por ahí, obviamente, sin dar nombres, alguna personal, sí, a mí me pasó en un momento de mi vida donde hace años atrás había hecho un trabajo, había hecho una regresión, después fui hilando todos estos hechos, pero en un momento de mi vida yo me acostaba y sabía lo que iba a ser el otro día, dónde iba a ir y qué sé yo, qué iba a llegar tarde, etcétera, y me agarraba una sensación de miedo, ¿no?, que no podía controlar, miedo a que me pase algo particularmente, que me ataquen en la calle, bueno, después transcurría el día normal, yo libre, iba y venía, llegaba a cualquier hora porque trabajaba y por ahí entre que viajaba y llegaba a mi casa, los tiempos del centro a la ciudad son grandes, del interior, bueno, y en un momento empecé a trabajar todo esto, a su vez, ¿qué me pasaba?, me llegaban pacientes de Gester en ese momento, antes de empezar con la decodificación, que mujeres específicamente que habían sufrido, o tenido algún abuso, alguna historia de abuso, bueno, yo me sentí ahí como pez en el agua, acompañando esas situaciones, ¿viste?, por ahí me tocaba otra, pero esa particularmente, ahí yo no sé si aprovechaba y liberaba todo, claro, después de hacer un trabajo profesional, me había dado cuenta que a muy temprana edad, había tenido como una memoria, algún recuerdo, de una situación muy abusiva, ¿no?, no podía no ser que no esté en mí, y encontrarla después en el árbol, para después hilar ese trabajo que había hecho, casi a los veinte y algo, en donde, esto ya es una memoria de alguna otra vida, en donde yo había estado del otro lado, ¿no?, yo había sido el perpetrador, yo había sido el abusador, y había sido, y claramente, no es, si ustedes me preguntan, ah, bueno, pero por eso haber imaginado, primero la imaginación, y todo lo que proviene de la imaginación, por algo el inconsciente me trae esas escenas, ¿no?, y segundo, que yo hubiese querido controlar, claramente no hubiese elegido, estar haciendo eso, ¿no?, conscientemente. Claro. Y cuenta, claro, que somos la, somos el yin y el yang, somos, soy el, el perpetrador, soy la víctima también, ¿no?, estoy en ambos lados, somos uno, y estoy reproduciendo esas escenas, y me las ponía enfrente, en mi cara, con estos pacientes, para poder verlas, y decir, hey, esto está en mí, me tengo que hacer cargo, de esto, ¿no?, que estoy creando. sí, quizá, bueno, me están viniendo varias cosas, quizá la, porque has nombrado unas cuantas cosas, ¿no?, supongo que te refería a regresión de Brian Ways, bueno, el trabajo, sí, regresivo, Didi. Sí, es sin dormirte, este trabajo de regresión, pero directamente viajas, lo hacía una persona que ya falleció, acá en Buenos Aires, en Palermo, Martínez Buquet, y él los conducía hacia otro, otro momento. Ajá, bueno, luego también me venía, el, bueno, triángulo, ¿no?, de este triángulo del victimario, ¿no?, o sea, lo que es, digamos, agresor, víctima, salvador, ¿no?, entonces, es como esto que decías, ¿no?, finalmente siempre estamos ocupando, dentro, digamos, de una relación disfuncional, de una relación tóxica, o de una relación, digamos, conflictiva, no siempre estamos ocupando alguno de los tres lugares, y fácilmente se va modificando, porque, bueno, porque es que es imposible que no se modifiquen, porque en algún momento subimos y bajamos, ¿no?, entonces, esto que decías, ¿no?, es claro. Actores de nuestra obra, o sea, quizás, estoy ocupando otro rol, pensemoslo en términos de obra de teatro, actores y actrices, hoy ocupo este papel, mañana ocupo otro, pero siempre estoy en el mismo guión, ¿no?, y ahí es ver esa repetición, el para qué, claro, cosas buenas, ahora me estoy creando esta realidad, pero no dejo de ser uno y el otro, ¿no?, como tener esas polaridades dentro mío. Claro, y como estas polaridades, es muy interesante lo que estabas diciendo, ¿no?, como estas polaridades a la vez tienen un nexo, ¿no?, o sea, es decir, volvemos al triángulo, ¿no?, o sea, como de pronto, pues yo qué sé, el péndulo va oscilando hacia un lado y hacia el otro, y de pronto, hasta que no linko, ¿no?, o sea, como en un nivel, digamos, ahora sería un poco difícil de explicar con ejemplos así más concretos, ¿no?, pero es como que si no linkamos este movimiento en un nivel superior, ¿no?, es como que siempre estamos en esta oscilación, y por lo tanto estás siempre atrayendo, para decirlo así, atrayendo, y rechazando aquello que justamente te sana o no te sana, o sea, o te descende, ¿no? En cambio, sí, somos capaces de linkarlo, es como decir, vale, pues ese movimiento en el que estoy, en el que me estoy moviendo de, pues esto, el yin y el yang que decías, ¿no?, este accionar y recibir, guau, de pronto es como entender que está dentro de mí, y que por lo tanto yo lo puedo usar para un fin, digamos, constructivo y sanador en su polaridad, ¿no? Claro, desde la vista diríamos que es, por ejemplo, colocarte quizás en un tercer lugar y verlos desde otro punto de vista, cambiar el punto de vista, ¿no?, verlos desde afuera, y darte cuenta del para qué hago lo que hago, del cómo hago lo que hago, ¿no?, darme cuenta del proceso, ¿cómo lo logro? ¿cómo logro estar siempre en esta misma situación? Me ha servido muchísimo, he hecho muchos cambios y movimientos, y cuando le sumé la decodificación bioemocional, dije, ahí me cerró el combo completo, porque me di cuenta que, en realidad a veces, hay una fuerza muchísimo mayor, que, aunque podamos ver todo eso, igual seguimos en la misma, entonces, quizás lo que tengo que empezar a decodificar y a desprogramar, son todos estos patrones, tomemos la violencia porque era lo que estábamos hablando recién, ¿no?, los abusos, que dieron por resultado vida, a ver, esta forma de funcionamiento, mal que mal, aunque sea mal entendida desde la plenitud, desde la abundancia, funcionó. Entonces, ¿para qué la voy a modificar? Pero cuando llego hasta mí, ay, mira, hay una amiga así, cuando llego hasta mí, y me doy cuenta que, bueno, está bien, todo joya, pero ya no me está haciendo feliz, es cuando me empiezo a plantear el síntoma, y empiezo a hacer el caminito inverso, ¿no? Qué bueno es tratar cómo lo has ido ibanando, ¿no?, esta explicación, ¿no?, y cómo el síntoma te coge, ¿no?, o sea, te dice, no, en realidad es una invitación a, pues esto, ¿no?, estas típicas historias, claro, todo el, no sé, el ciclo artúrico me viene, todo, o sea, es decir, todo lo que es mitológicamente el hilo de Ariadna, ¿no?, dentro del laberinto, ¿no?, o sea, es como que te va llevando, ¿no?, por esos lugares a los que tú no quieres ir, porque... Ahí dijiste algo, ¿no?, cuando creemos que tenemos el total poder, y el libre albedrío, en realidad estoy siendo conducido por ese inconsciente para preservarme, pero cuando empiezo a sacar los velos de conciencia, que me caen las fichas, a tomar conciencia de para qué el síntoma, me doy cuenta que no era tan libre como creía, o había visto todo, ¿no?, es como siempre se me viene la alegría de las cavernas también de Platón, que había detrás que lo proyectaba a todas esas sombras, es darme cuenta de dónde proviene la creación de realidad, y ahí sí poder elegir, pero desde un lugar de plenitud y coherencia, ¿no? Claro, 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 de hecho, pues, siguiendo con esto que dices, esta coherencia, o sea, ¿cómo decirlo?, ¿no?, o sea, el síntoma, el síntoma te está, o sea, te está, como decíamos, te está invitando a poder transitar, y poder experimentar, poder vivenciarte, etcétera, en este punto de, yo qué sé, pues, de más oscuridad, o de más, de caverna, etcétera, pero, a la vez, en esta proyección, es como que, en esta proyección de la caverna, claro, si yo no doy la vuelta, o sea, no tomo la conciencia, ¿no?, para poder ser libre de poder estar en disposición, de mirar hacia la oscuridad, y hacia la luz, ¿no?, es como que yo me quedo atrapado, ¿no?, entonces, el síntoma ahí es como, se magnifica, y por lo tanto, pues, eso, ¿no?, el congelamiento, el miedo, toma dimensiones brutales, ¿no?, o sea, de hecho, mira, te cuento un sueño de esta noche pasado, que soñé que subía en ascensor con mi hija, en una casa, digamos, ya, vieja y como un tipo mansión, ¿no?, incluso, ya para ponernos así en peli de terror, y subíamos con ella en un ascensor, que era un ascensor, digamos, también, pues, como eso que dices, bueno, en cualquier momento nos vamos abajo, ¿no?, y subíamos hasta, o sea, incluso, pues, como una sensación, ¿no?, de poca estabilidad, y subíamos hasta un lugar en el que, de pronto, hacíamos el recorrido en horizontal, en vez de en vertical, en horizontal, y llegábamos a una sala, a una habitación, donde aparecía un hombre, y de pronto a ese hombre, pues, le, no sé por qué, le empezaba a pegar, ¿no?, empezaba a pegarle, era como que, o sea, aparecía el hombre en esta estancia, y yo entonces le empezaba a pegar, y supongo que de la misma reacción del miedo, ¿no?, entonces ha sido como un sueño así muy, muy, muy curioso, muy gráfico, ¿no?, y estaba pensando ahora con esto que estábamos hablando, de decir, bueno, es que he tenido este sueño, ¿sabes? ¿Y qué, y qué era lo que te daba miedo ahí? ¿Qué aspectos, qué momentos te dieron miedo? ¿O sentiste miedo? Pues, me daba miedo, que aparecía, o sea, que no sé, como, es que no sé si, si, si entenderlo como que descargaba con él, con el hombre, o como que él venía a, porque él no se inmutaba, ¿eh?, o sea, él era como que de pronto, pues, veía que no, o sea, yo al pegarle veía que no reaccionaba, y era como, va, pues, si no reacciona, ya no hace falta, ¿no sabes?, o sea, no hace falta pegarle más, y entonces él de pronto hacía como sus cosas, y entonces no sé exactamente si era como de la misma tensión con la que yo había estado acumulando la subida y el mismo miedo, o si el mismo impacto de encontrarme con alguien de pronto en una casa que supuestamente es de miedo, ¿no?, o sea, de terror. Bueno, tantas cosas, ¿no?, porque desde la Esther podríamos colocarnos y personificar esa casa, podríamos personificar a ese hombre, a tu hija, a vos, a ver qué diálogo se da, ¿no?, y de qué te das cuenta, pero también pensemos, qué sé yo, la casa es el útero, una casa desvencijada, vieja, que yo pierdo mi base de sustentación, no hago equilibrio, donde se juega también mi propia seguridad, mi enraizamiento, no me siento como enraizado, firme, seguro, y un útero, ¿no?, también historias, memorias de úteros, cuando vos estabas en el útero de mamá, o esos úteros en donde estaban medios como oscuros, viejos, desgastados, que no me podían quizás dar esa seguridad y protección, ¿no?, ahí, y después, bueno, ¿a quién, más allá de ser vos mismo, vos sos tu hija, vos sos ese hombre, vos qué viene a representar ese hombre, ¿no?, que yo no puedo como, en un momento dijiste una palabra y ahora se me fue como, no sé si era defenderme o qué cosa se te jugaba ahí. Sí, sí, no sé exactamente, ¿no?, si era como más, pues, el impacto, digamos, o sea, la entrada en escena de pensar que no habría nadie, es que ha sido como muy, aparte, lo tengo muy claro, ¿no?, el sueño, no sé si era tanto la reacción por el hecho de que entrase alguien y de pronto yo descargase con él, o era más, pues no sé, pues, instinto de supervivencia, no sé exactamente, ¿no?, como... claro, claro, bueno, por ahí en esa escena vos también estabas representando quizás alguna memoria, a mí me ha pasado de algún sueño en donde de grande, ah, bueno, ahí cobré conciencia, era repetido el sueño encima, esto lo viví en algún momento, ¿qué quiere decir lo viví? ¿lo viví yo en esta experiencia terrenal? no, lo viví a través de siendo un ancestro, ¿no?, entonces, por ahí, eso de no poder defender, no sé si me estoy queriendo defender de algo, ¿no?, de alguien, sí, aparte, qué rico, ¿no?, los sueños como para anotarlo, y después poder hacer como algún ejercicio, estamos llenos también del campo simbólico, de hecho, vos citaste a Jung, o sea, los simbolismos, los arquetipos, eso que nos remite a algo, ¿no?, por eso decía la casa, la casa es como este útero, pero, pero bueno, en definitiva, en realidad, volviendo al miedo, ¿no?, ese miedo me viene a alertar de algo, a proteger de algo, y sobre todo, también, a el no cambio, ¿no?, como en realidad, en definitiva, sí, cerrarlo todo, cerremos las ventanas, cerremos, o sea, no nos mamamos de aquí, y que todo siga igual, ¿no?, aunque se esté, pues esto cayendo la casa, se esté desbarajustando todo, da igual, o sea, yo me mantengo aquí, con la firmeza, de que al menos el miedo, me protege, ¿no? Claro, y de la frase que se hace, del libro de Humano Puente, de la economía del creador, es, el miedo es muy personal, o sea, o es sentir miedo a la muerte, al agua, al cambio, algunos sí, otros no, alguna cosa sí, otras no, es muy personal, es un campo de fuerza, que te invita a no cambiar, es un diferencial, que te invita a no cambiar eso, que te permitió, estar vivo, ¿no?, si te digo, por resultado vida, o sea, ahí tenemos como ese mandato biológico, exacto, y a no trascender eso, claro, cuando tu fe sea más grande que tu miedo, lo harás, qué bueno, así que también, a ver, nosotros, por ejemplo, en la decodificación, nos vemos una vez al mes, en el medio se dice que hay un proceso de cuarentena, en el cual hay calidad de fichas, toma de conciencias, movimientos, en realidad movimientos siempre estamos generando, el tema es que nos volvemos más conscientes y más atentos, o atentos, pero en el día a día, es invitarnos a identificar esas situaciones de miedo, a notarlas, si puedo dar algún pasito desacostumbrado, me gusta decir a mí, lo tomé de una profesora, un paso desacostumbrado que es, eso que me saca de esa falsa zona de confort, a veces no puedo, porque aunque quiera, el síntoma es más fuerte que yo, entonces está bueno ir a consulta, pero hacer esos pasitos desacostumbrados, en donde me corro de las excusas, me corro de esa pseudo comodidad, me conecto con ese miedo en tiempo presente, me fijo qué me está queriendo decir, y veo si ya puedo dar un paso diferente, ¿no? Te da un cierto margen, ¿no? O sea, porque esto típico, o sea, aquello que, digamos, que nos obstruye, que nos dificulta, ahí justo es donde está el tesoro también, ¿no? Donde está, me acuerdo del cuento este de Jodorowsky, ¿no? El tesoro, el tesoro de las sombras, si no recuerdo mal, se llama el libro, y el primer cuento empieza hablando, empieza hablando, ¿no? de un hombre que está buscando, lo recuerdo así más o menos vagamente, pero era algo así como que está buscando su propio tesoro, ¿no? y va excavando, 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 va haciendo agujeros, ¿no? Y entonces cuando llega el cénit, ¿no? O sea, llega el sol en el cénit, de pronto se da cuenta, ¿no? O sea, es como que hace un click, ¿no? Y de pronto se da cuenta de que el sol está iluminando, le está iluminando a él, y por lo tanto ya no hay sombra, y se da cuenta de que el tesoro está en él, ¿no? O sea, es el mismo, ¿no? Entonces, ahí donde está justamente la oscuridad o la dificultad, pues está justamente nuestra capacidad de sanar, ¿no? Claro, claro, perfecto, es por ahí. La dificultad donde duele, donde molesta, es por ahí, ¿no? Como hay que ser valientes para tomar las riendas, y todos lo somos, nadie carece de valentía, para tomar las riendas y descubrir. Ahora, este camino te invita a que lo puedas hacer, porque es como es un camino de conciencia, que lo puedas hacer a la par de terapia, a la par de tener un tratamiento médico, o sea, una cosa no quita la otra. Más, tomar las riendas de tu vida, para darte cuenta para qué. Tomo una frase que también me dijo una amiga hace un tiempito, es, permitiéramos también vivir la cuestión, el hecho, la escena que nos esté pasando, o el dolor, desde la 3D, que quiere decir, ¿no? Desde este mundo sensorial, mente, materia, primero para después tomar conciencia, ya va a haber tiempo de eso, en consulta, o en caídas de fichas personales, pero, nada, a ver, permitir llorar, gritar, expresar las emociones que nos están pasando, nos atraviesan en ese momento. Y es, traje a una, a una consultante, que, cuento ahí un poquito, en este, en este tema, porque tiene que ver, un poco con el síntoma del miedo, el síntoma del miedo, que no, no, tranquilos, para los que enganchan el video, o se suben ahora, no es que, todos van, porque sientan miedo, van a tener, desarrollar un cáncer de pulmón, ¿no? Tiene que haber historias predisponentes, para eso, una acumulación de situaciones, para que yo me esté creando ese síntoma. Pero bueno, resulta que esta persona, detrás de una neumonía, había un cáncer de pulmón, esta persona fallece, introspectivamente, y, bueno, la consultante, empieza como a hacer ese duelo. Pero se da cuenta que el dolor, más allá de que no era un familiar, era cercano, pero no tanto, empieza a hacer ese duelo, se empieza a dar cuenta que la carga emotiva, era como más grande, de la que, o sea, había el bulgur, le razonaba raro. En consulta, se pudo dar cuenta, porque ahí está la otra cuestión, generalmente, hay ciclos de tiempo, ¿no? En donde el síntoma, se nos viene a mostrar de diferentes maneras. Que a la mitad de su edad, ella había tenido la pérdida de su padre, por un cáncer de pulmón. En este caso, coincidían más o menos los síntomas, pero puede que no coincidan. En donde, ahí sí hubo un miedo a, me quedo sola, ¿qué va a pasar? Tengo miedo a la muerte, a lo finito, ¿no? La muerte, en este caso, de mi padre, la protección, etcétera, el alimento. Aunque era grande, se activaba esta memoria. Y si íbamos más, y más para atrás, a una edad ya más temprana, antes de los cinco años, en donde ya no es tanto su emocionalidad, sino es la que toma del ambiente, de la emocionalidad de mamá, estaba también este miedo, no estaba el cáncer de pulmón, sí estaba el miedo de mamá frente a tener que ir a hacerse cargo de su hermana, porque tenía temas respiratorios. Entonces, ella tomaba para vivir ese miedo, ¿no? Ese miedo como alimento, este miedo, bueno, a ver, está todo bien, yo sigo creciendo, sigo viviendo, ¿por qué lo voy a correr? ¿No? Pero también así, a liberar todas esas emociones que ese miedo tapó, quizás la, bueno, sentirse también no atendida, ¿no? Claro. Así que miren lo interesante que es bucear, y después miren cosas que pueden aparecer desde un campo simbólico, que no podemos controlarlo de antemano, lo que vamos a encontrar. Y como a la vez también, dentro de toda, bueno, en este ejemplo que estabas poniendo, ¿no? O sea, claro, en los ejemplos quizá prácticos que, pues bueno, se ve como de una forma mucho más concreta, pero es muy interesante el ver, también el hilo, ¿no? El orden del amor, ¿no? Que dice Berghelinger, ¿no? O sea, cómo detrás de todo síntoma, detrás, digamos, de toda memoria, de toda constelación, etcétera, finalmente se está expresando, intentando expresar ese orden del amor para dar finalmente un final, no diré feliz en el sentido de, pues, ¿no? de Disney o así, pero sé como una armonía, una coherencia que permita que cada miembro, cada, digamos, cada síntoma, incluso, ¿no? Cada emoción pueda encontrar su cauce, ¿no? Sí, encontrar un cauce, es tal cual. Y tomando esto que decís de las órdenes del amor, de Berghelinger, yo no soy consteladora, más sí en la formación de gestar tenemos ciertas, por decir así, asignaturas que tienen que ver con lo sistémico. Y se trata un poco de ordenar, ¿no? A veces el desorden o ese amor mal entendido, ¿no? Cuando el amor se expresó de una forma que, bueno, fue a través de miedo, de la violencia, de la privación, y que, en definitiva, por eso hablo de la profundidad también del síntoma, cuando recordamos que somos un todo, que somos el creador y la creación, retornamos como a esta gran fuente y nos damos cuenta que ahí es plenitud, toda esa abundancia, es pleno amor, el amor fluye, parece idílico, realmente, si en algún momento lo podemos, lo pueden vivenciar, es hermoso, aunque sea por un instante, por unos segundos, de ahí hay todo, desde ahí nada me falta, con lo cual, si hoy estoy viviendo una historia que no tiene nada de todo eso, es porque hay una discusión, claramente, ¿no? Claro. Que he venido a recordar. Qué bueno. Y darle ese libre cause al amor, a la abundancia, en distintos aspectos, ¿no? no solo dinero. Qué bueno. ¿Te parece si hacemos un ejercicio? Dale. Ahí, bueno, los que estén y los que escuchan después, pueden tomar, si quieren, una hoja y una lapicera, o si les es más fácil con la imaginación, lo hacen con la imaginación, poder primero cerrar los ojos, van a cerrar los ojos, si querés, o lo podés hacer, ahí va, cerrar los ojos, y jugar un poco con esto de que la mente nos va a mandar directamente o correr esa escena primera, o correr esa imagen, pero tomar la primera imagen que se nos viene en primer sentir, sin, no tuviésemos miedo a algo en particular, cada uno habrá identificado su miedo, ¿qué cosas haríamos? ¿Cómo sienten que estarían, cómo sería su vida? ¿No? Si pudiesen permitirse esta libertad de imaginar, sentirse, estar, ser, desarrollar quizás alguna actividad, porque ahí está la clave, ¿no? Entonces, si encuentran esta escena, este sentir, esto que harían, ahí está la clave de quizás esas memorias, captúrenla, describanla como cuando uno va a un museo y describe un cuadro al detalle para después para después poder tomar nota de esta escena. Ahí está la clave ¿por qué? Porque quizás esta persona, que ancestro o ancestra, o ustedes mismos, nosotros mismos, en algún momento muy temprano, nos vimos en alguna situación o en alguna escena en donde esto se desarrolló libremente pero algo pasó, alguna tragedia, alguna muerte, alguna separación, algún abandono, y por ende el miedo ahora me es funcional para evitar ir a eso que quiero, ¿no? Bien. Ahora les voy a pedir que puedan conectar con ese miedo, que puedan identificar y dibujarlo en la hoja o en su cabeza así como lo están viendo, como si fuese a veces puede aparecer de una forma, un personaje de como si fuese una caricatura, un dibujito, ¿de qué forma se les grafica ese miedo, se les aparece ese miedo frente a ustedes? Descríbanlo, fíjense al verlo qué sienten, sensaciones físicas y emocionales, los que quieran se toman un ratito para dibujarlo o para escribirlo, porque es importante porque después voy a tratar de modificarlo con la cabeza, entonces cuando lo dejo plasmado en la hoja ya después mi cabeza no manipula. Tómense un ratito si quieren. ¿Vos ya lo tenés, Dani? ¿Lo identificaste? Sí. Sí. bien. Sí. Bien. Y ahora sí, con los ojos cerrados, ya lo piden ahí, no se pueden autoengañar, van a observarlo en frente de ustedes y a la cuenta de tres van a personificar ese miedo. Vos Dani, si querés que lo estés ahí en silencio, los que están escuchando lo pueden hacer en sus casas por adoptar la posición que quieran, que sientan y estas preguntas van a ser para que ustedes con los ojos cerrados se vayan guiando. Van a describirse a ver cómo se sienten, cómo son siendo ese miedo, cómo es la respiración, cómo están respirando, cómo es la inhalación, cómo es la exhalación, la cadencia que lleva a esta respiración, qué características físicas tienen siendo este miedo, en qué ambiente están, en qué ambiente se desarrollan, observen a su alrededor, si están en el cuerpo físico, si están en algún espacio, obsérvense. identifiquen alguna sensación ahora ya no tan bien física sino más emocional, cómo se sienten siendo este miedo. ¿Qué les permite hacer este miedo y qué no? y los que quieran, los que sientan, vos, ya te digo, podés hacerlo con los ojos cerrados en tu imaginación, tómense unos segundos en silencio para seguir el libre impulso de su cuerpo, usar el espacio que tienen si están en alguna habitación, en algún jardín, empezar a registrar esta sensación que empieza a habitar en su cuerpo, si es en el pecho, en la panza, en los brazos y a dejar crecer y a exagerar cada vez más esta emoción y esta sensación en su cuerpo para que en algún momento el cuerpo les pide hacer algo. Fíjense y desarrollen este movimiento a ver qué sienten hacer. Dejo unos segundos y a poquito cuando sientan que la energía se va retirando, que es otra la sensación y que sienten volver a sus asientos a los lugares en los que estaban sentados se toman unos segundos para salir un poco de esa personificación y ver de qué se dan cuenta. Me doy cuenta de este miedo de decirme tal cosa o qué aparece o cómo lo hace, cómo aparece, cuándo aparece. el ritmo de cada uno van a ir tomando conciencia de nuevo de su cuerpo de este espacio en el que estamos compartiendo y volviendo a abrir los ojos. Quizás en una sesión esto va siguiendo otro tiempo en otros ritmos hasta lo hacemos más rápido pero todos pueden escucharlo o verlo en el momento que quieran. Lo importante es cerrar también el ejercicio con un darse cuenta. Recuerden qué haría si no tuviese ese miedo ahí está la clave porque ese miedo viene antes para impedirme eso y después que no pudieron darse cuenta hacer este ejercicio vivencial para darle lugar a ese miedo y hablar de alguna manera con él. ¿Cómo estás? Bien. Me resultó muy estoy intentando contar la palabra y me resultó muy gráfico lo pude si lo pude registrar muy bien quizás me hubiese gustado moverme y tal salir un poco del momento este pero pero bueno ya lo pude registrar y me fue muy bien después te regalas un ratito para eso exacto exacto sí muchas gracias por este buen ejercicio tan no sé es como que aparentemente la mente puede jugar muchas digamos puede interpretar puede ¿no? puede narrar puede yo que sé nos puede llevar por muchos lugares pero de pronto también en el momento en el que estoy en el cuerpo me conecto me siento me vivencio se saben ¿no? otro campo digamos de percepción mucho más digamos mucho más exacto y de ahí sí que no no podemos huir ¿no? entonces esto me me ha gustado mucho sí y y bueno a veces claramente si seguimos este respeto ¿no? cuando hay a veces hasta nos pasa ¿no? teniendo más o menos entrenamiento que nuestra mente intenta como controlar entonces para eso si cada uno está también en su espacio crearse este acompañamiento para para que justamente este supuesto otro nos nos corte cuando nos estamos yendo a un espacio escape ¿no? cuando nos estamos escapando de ese sentir de esa depresión sí, sí qué bueno estaba pensando no sé porque permite una hora el y llevamos sí, sí no sé si te has dado cuenta pero a mí me ha pasado súper rápido el tiempo hace una hora que estamos ya en directo y estaba pensando pues a ver si se va a cortar en cualquier momento o si te parece lo cortamos ya y dejamos dale es que está está súper bien ¿no? el tiempo yo ahora no como estoy con el celular no estoy viendo el reloj sí igual deben ser casi las 6 acá y bueno ahí nos tienen digo como que nos tienen en los arroba en los instagram para los que quieran compartir ¿no? también decir hey pasó esto en el ejercicio está bueno está bueno pues nada pues un placer Ana Laura me encantó me ya ves que se nos pasó el rato bueno yo pensaba no sé había momentos que pensaba porque no tenía lo mismo estoy con el celular y tal y pensaba pues no sé si llevamos media hora veinte minutos cincuenta y de pronto miro y digo wow pero si ya es la hora entonces bueno me encantó me encantó la charla igualmente estoy muy agradecida muy agradecida sí sí me sentí como muy bueno la alineación al principio pude registrar como ciertos nervios ¿no? como ansiedad y eso me sirvió mucho para alinearme y bajar y la verdad que la transcurrí con mucha paz así que re re lindo y gracias gracias vale pues nada un abrazo y seguimos gracias chao nos vemos y gracias a la gente también que os habéis estado conectando y la gente que lo veis en diferido un abrazo que me caen mensajes si no me dejan ir ah vale vale tranquila tranquila yo ahí va chao chao bueno hasta otro rato chao chao